Música Como es de conocimiento los integrantes de este honorable cuerpo colegiado en el artículo 67 del reglamento interior de la policía preventiva y tránsito del municipio de Aume establece la forma de como será integrada la comisión de honor y justicia en su fracción segunda señala que será por tres representantes ciudadanos el artículo 69 del mismo reglamento especifica que dichos representantes ciudadanos deberán de ser elegidos por el ayuntamiento a propuesta del presidente municipal en el artículo 67 bis con toda claridad establece que los tres integrantes ciudadanos de la comisión de honor y justicia durarán en su encargo tres años como un periodo máximo y no podrán ser reelegidos o ratificados para el ejercicio inmediato siguiente en virtud de haber cumplido los tres ciudadanos que actualmente ostentan los cargos de esta comisión de honor y justicia me permito proponer a ustedes este honorable Camilo para que formen parte de dicha comisión de honor y justicia a los siguientes tres representantes ciudadanos el señor licenciado Héctor Barreras Quintero Abelardo Alcaraz Almentaris y José Javier López Jackson Puyón es de destacarse que estos ciudadanos cumplen a cabalidad con los requisitos que señala el reglamento que se menciona y los currículos de los mismos se les hicieron llegar y obran en mi poder para cualquier observación o aclaración al respecto haciendo notar que dos de ellos tienen posgrado y uno de ellos tiene gran experiencia en la abogacía si ustedes lo consideran de antes de este honorable cabildo someteríamos a votación la presente propuesta respecto a los tres ciudadanos para integrar a la comisión de honor y justicia de la dirección general de seguridad pública y tránsito municipal y solicito quienes estén por la afirmativa a favor de manifestarlo metiendo su un stories, etc. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina